¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Hay un poco de todo aquí, ¿eh? Y dice... ¿Por qué me banean? ¿Yo, pues, quién más? Pues no lo sé. Pues si están baneados por algo, compañero. Solo escopetas en defender. Hemos leído así. Es que no me gustan mucho las escopetas. Es que en este mapa... Es que tengo miedo de que nos toque la defensa arriba del todo en la torre de drogas. Porque es la peor del mapa. Y como tengamos escopeta en esa zona, no es aconsejable. Y tenemos la defensa en... Vale, no es... Ay, esta es mala, tío. Vale, mira la defensa. Vale, mira la defensa. Ah, pero Giovanni en play no agregó a gente. Solo a los miembros del canal. Y Javi Chaparra, no lo sé. No sé hasta qué hora estaré, la verdad. Pues está complicado para defender, ¿eh? Está jodido. Pues nada. Pues nada, Spanky. ¿La ves a caso? Vamos a salir de Colombia. Vamos a salir de Colombia. ¡Bretan, Bratán, Peña! ¡No me lo salga, que me matan! Ha salido por la contras, es por allí. No he visto nadie. Vale, te voy a ir cruzando. Vale. Arriba. Vale, compañero. Podemos cucarachas corriendo, tú. ¿Hasta cuándo el bonus? Leo el chido. Hasta mañana, domingo, día 13, creo. 14, perdón. Vale, voy. ¿Cuál de ella? ¿Cómo está esto? Estoy aquí y amo. Yo voy a campearlos. Como yo. Tengo el Rapper en vez. Uh, fallé. Hombre. Está igual. Aguántale, azul, aguántale. Hombre, subo ahora. Sí, esto es tu derecho. Última arriba, al fondo. En tejado, creo que está. A tu derecha, es que ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí, no, está acá. A tu derecha. Vale. No. Es que lo estaba escuchando cerca, pero no sé realmente dónde. Ahora sí, recluta. Un ruseo. ¿Ustedes más escudo? Dale. A escopeta. A escopeta, venga, a escopeta, que es más Rambo, tío. A escopeta. ¿La del pulse? Como quiera. La de las alemanes, ¿no? La de las alemanes, yo la prefiero. Para corta distancia es perfecta. Escopeta, hermano. Vaya muchacho. La verdad es que se la lleva wild, tío. A ver, estoy leyendo lo que me han dicho. Para que luego me digan, caramelo, que flipado eres, coño. Estoy respondiendo. ¿Qué personaje de ataque me recomiendas que compre? Va que es muy bueno. Y Zofía también, la verdad. Y se hace un 50 cosas sobre mí. ¿Os gustaría que hicieran un 50 cosas sobre mí? El primer día de trabajo. ¿Dime? Al primer día de trabajo. Te he escuchado. ¿Qué es eso? ¿Os gustaría que hicieran 50 cosas sobre mí? La verdad es que nunca lo he hecho. Y pues sí. Hay muchas cosas que no sabéis de mí. Es más, sabéis muy poquito de mí realmente. Bonus. Hay un bonus de 50% más de fama. ¿Vale? Es que yo le digo chapas de reconocimiento, chapitas. Pero la gente le dice fama. La verdad. Yo soy muy especial para eso. Dice, ¿cómo se consiguen esas chapas? Lo vas a ver en cuanto terminemos la partida. Vas a ver que me van a dar un 50% más de fama o de chapas. ¿Vale? Y chavales, os like arriba, hombre. ¿Sí? ¿Os gustaría? Vale. Sí, es que realmente me conocéis poco, entre comillas. O sea, que soy una persona muy cerrada en cierto sentido. Me gusta hablar con la gente, etc. Pero realmente para contar mis cosas soy como demasiado cerrado. Entonces igual por eso hasta ahora no he hecho ninguno. Sinceramente. Vale. Pues lo plantearé. Es más, lo plantearé para hacer dentro de poquito. Mamularía. ¿Puedes jugar? Lucas. Sí. Vale. En la siguiente invita a los jugadores si queréis. ¿Qué opinas de que G2 Pengu hizo una petición para eliminar el lío? Bueno, o sea, cada uno puede hacer lo que haya ganado. Estaría guapo que este juego estuviera en competitivo. Estaría guay. Pasa que habría demasiados lloros, pero bueno. A mí me molaba, a mí me molaba antes. Me molaba. Antes empecé en plan, cuando empecé el juego empecé en play y luego ya me vine a PC. ¿Tienes metaje en eso? Sí. Venga, rosito. Es que en PC no compares con play. Ya. También siento que si empiezas en consola, por ejemplo, ya te sabes todo la cosa. Ya, sí, eso es verdad. Corre tu amarillo. No, no, para allá, para allá. Mejor lo que seguimos con un piedra por pelo tibia. Vale. Uy. Que va a ir, que va a ir, que va a ir. Amarillo, te ha tocado. Amarillo. Hostia, que está aquí. Me asusto. Es todo agachado. Mete. Amarillo, yo te digo disparas, ¿vale? Vale, vale. Vale, tres. Dispara, ya. Eso está un poco jodido. Uf. Que no está jodido. Que si me das hoy. Buena, buena, buena. Sí, gracias. Y yo lo vi volar. Muy buena. Otro reclutita. Dice, ¿puedo decirte algo? Sí, Lucas. Vale. Entonces va a ser un directo para divertirse. Sí, es que leo. Por ejemplo, este tipo de directos me gustan para eso, sinceramente. Este tipo de directos que son así... Bueno, si esto se sube para vídeo, aunque sea una partida cortita, me gustan por eso. Porque son partidas... A lo mejor si jugamos en casoles para divertirse, para echar retos, para hacer tonterías, ¿vale? Para echarse unas risas. Y alejarse de la tensión del arranque. Y no, a ver. Hoy no. En tu cuenta también, ¿puedo? No lo sé. Giovanni. Esa es mi... Esa es mi cuenta, pero esa es mi cuenta de PS4, creo. Creo, no lo sé. Juanito Games. Perdón. Madre mía, Games. Juanito Games. Me agradezco por ese nuevo miembro del canal, compañero. Se agradece enormemente. Mucho, mucho, mucho. La verdad. La verdad que sí, porque gracias a los miembros del canal, pues... Me dais más vidilla para hacer directos y... No sé. Y se ve bastante bonito el tema de... De lo... El chat así en color. Spawn kill. Vale. ¡Eh! Spawn kill. ¡Spawn kill! Ahí habéis visto cómo me he quedado sin alfombrilla. Bueno, sin alfombrilla, que me he pegado contra el teclado. Ya he dicho, Juanito Games. Muchísimas gracias por esta gran denunción, tío. O sea, por esta gran denunción. Por el miembro del canal nuevo. Ahora me he fijado que cuando estás poniendo una pared, si te disparan, ya que te la estás poniendo, te matan. Están aquí. Vienen, vienen. Un flip. Uy. Coño. Un flip. ¡Venga, José! ¡Joder! Eh... La finca. Madre mía, había volado mucho. Recordadme como un héroe. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sacrificaros! Ok. Vale. Vale. Me deja ir, la voy. Te salvo. Bueno. El último conmigo, creo, ¿eh? Nice. El de la ventana, creo que era. Creo que estaba aquí, a la derecha mía. El de la ventana, chaval. No, yo creo que lo mataron. Lo mató... Vale, vale. Muy buena. Compañeros, esto está jodido, ¿eh? Me han quedado 12 de vida. Estaba cagadísimo con el bridge. ¿Cuándo vas a decir el ganador? El... Vale. El tema del ganador de sorteo del año 3, de Season Pass, lo diré el día 15. Pues no viene, la verdad. Pues dos minutitos aquí esperando. Llevo por mí, perfecto. Me aprovecho para decir que obviamente un buen like se agradece, la verdad. Dice, ¿cuándo vienes a México, crack? ¿A qué tienes tu casa? Pues si es mi casa, vete de ahí, que es mía. Con la marca. No, ahora, en serio, muchísimas gracias. Y me gustaría ir, pero... Está complicado. Está dentro de Bella. Bueno, no tiene el de Fischer, ¿verdad? No lo sé. ¿Dónde? ¡Uy! Muy buena, muy buena. Muy buena soy, coño. Que vino contra las balas, tío. ¡Tira, tira, tira! ¡Toma! ¡Viva el Tain recluta ahí! ¡Viva ahí! Muy buena. Muy buena. Pues nada, gracias a Kaki, Imanol, a Kille, a Aldair. Kaki, a Kaki era... Hoy no me acuerdo cómo era. Lo siento, Kaki. No me acuerdo cómo era tu nombre. Imanol. No Imanol, coño. Imanol era I.M. Muy buena, muy buena. No me acuerdo. No. No, no. 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 No, no. No. No, no. No. Gracias.